Los cimientos donde se apoya la producción animal en pastoreo tienen como base la producción de forrajes y granos para la alimentación animal. Es por ello que el productor, antes de generar productos de origen animal, debe aprender a producir forrajes y en esta línea el INTA Marcos Juárez tiene una amplia experiencia en la utilización de pasturas para la nutrición bovina con la generación de modelos pastoriles de alta capacidad productiva. Y hoy vamos a conocer cómo se trabaja en el área de producción animal del INTA Marcos Juárez sobre el tema pasturas y forrajes con los profesionales del agro. Bienvenidos. Básicamente lo que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo esta parte es trabajar sobre la introducción de especies forrajeras en ambientes con alguna limitante al hidromórfica, de salinidad, de sodicidad, de napa freática, de inundaciones. Comenzamos a hacerlo puntualmente para esos lugares, pero esos lugares fueron creciendo con el tiempo. Incluso hoy encontramos muchos suelos, capacidad de uso uno, dos, que son suelos agrícolas, tres, que tienen alguna dificultad o algún inconveniente. Entonces consideramos que la producción de pasturas y sobre todo la peremne dentro de ambientes que tienen alguna problemática es fundamental para ir mejorando estos ambientes con el tiempo. Y un dato a tener en cuenta es saber cómo realizar una buena elección y manejo de pasturas por ambiente. Nosotros recorrimos un montón de variables que se correlacionaban o se asociaban en mayor o menor medida con la producción de pastos. Y de todas esas variables, en el recorrido de todas esas variables, nos hemos quedado con dos o tres que ajustan muy bien con la producción de pasto independientemente del pasto que estemos hablando, de la forrajera que estemos hablando. Esas variables son la salinidad o la conductividad eléctrica. Medir eso de alguna manera me identifica si el ambiente va a tolerar o no, o la pastura va a tolerar o no ese ambiente, perdón. El pH también me identifica si voy a tener problemas con anegamientos o temporarios o sequías temporarias y eso también va a estar asociado a la producción de ese pasto. Y dónde está la napa fregática también es algo importante. Para nosotros es fundamental a la hora de elegir un pasto y no solo de elegirlo, sino de poder identificar la producción potencial que ese pasto va a tener. Entonces ya al productor le podemos decir, esta pastura, esta especie va a andar o no va a andar y su producción va a estar más lejos o más cerca de la producción potencial. En la zona centro-sur de la provincia de Córdoba se estiman unas 6 millones de hectáreas destinadas a la producción de forrajes. Y en la región pampeana el número es mucho mayor, aunque no suficiente. Pero en la región pampeana ambientes que tengan algún problema de alohidromorfismo estamos hablando de 20 millones de hectáreas. Para que la gente entienda 20 millones de hectáreas en lo que hacemos en la Argentina de producción de soja en toda la Argentina. O sea, y estamos hablando de 20 millones de hectáreas con algún problema de alohidromorfismo en la zona pampeana, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. O sea, es grande la superficie en la cual hay algún tipo de pastura. Que esas zonas estén plenamente, digamos, produciendo plenamente, no, estamos bastante lejos de eso. Hoy en esa superficie más o menos se tiene un poco menos de una cabeza por hectárea, ¿sí? Con lo cual no estamos en la producción plena de forraje, pero no solo de nuevo, no solo de solo para arriba, sino de generación de raíces hacia abajo. O sea, pensando en un círculo virtuoso de la producción ganadera, ¿sí? Y, por ende, no estamos en una producción potencial de carne, ¿sí? Para esa superficie. Pensando en este círculo virtuoso de tener un animal comiendo pasto, ¿sí? A campo, reciclando nutrientes, ¿sí? Es una suma a lo que te venía contando antes. A las raíces, a la producción de pasto, a la fijación de carbono, a la evapotranspiración de agua en lugares donde están encharcados. Estos sistemas, como te comentaba antes, por ahí hay que encuadrarlos dentro de una producción de cría o de los sistemas de cría y alguna recría eventual, ¿sí? Cuando nos sobra pasto, ¿sí? Son sistemas que de alguna manera no son altamente productivos si nos circunscribimos exclusivamente a los suelos con algunas limitantes. O sea, si nos vamos de ahí, la superficie ganadera aumenta, ¿sí? Y las producciones pueden ya pasar a una invernada o a la producción de leche, ¿no? Y para el próximo encuentro hablaremos sobre malezas, cómo evitarlas, cómo tratarlas, cuánto impactan en la producción y mucho más con los profesionales del agro. Hasta entonces y gracias por la compañía. Gracias.